¿Cuál es el monólogo de Vaquero? Ese día, porque él es un artista de Benidorm, que mucha gente de Valladolid ha visto actuar allí, y me decían, tráete a Carlos Luna, tráete a Carlos Luna, y ya hizo amistad con público suyo de Valladolid que yo conozco, entonces ya hablaron con él y demás, y le dijeron, es que se come muy bien en Valladolid. Con lo cual esto es una excusa para que Carlos Luna venga a probar nuestro lechazo y nuestro ribera y nuestro pan, que el pan es todavía mejor que el cordero. Entonces, comiendo, planearemos que haremos juntos, ¿vale? O yo intervengo en algún número suyo, o él hace conmigo algunas que es de los míos, ¿vale? Entonces, veremos cómo le damos un poco de forma a una guinda del pastel. Bueno, es una mezcla extraña por poco habitual, ¿vale? Podían haberme dicho, tráete a Carlos Luna, podía haber hablado con Lady Veneno, y que lo hubiera metido en su circuito, y a lo mejor hubiera sido una idea más estándar, más dentro de la zona de confort de Carlos. Pero a mí me apetecía compartir escenario con él, con lo cual, fuera de la zona de confort de él y de la mía, porque entonces yo me encontraré con público que vaya a verle a él, y a lo mejor mi humor le parezca suez y chabacano, y él se encontrará con público que vaya a verme a mí, ¿no? Y a lo mejor tampoco es lo que esperaba. Dicho esto, esos retos molan mogollón, y creo que se acaba ganando público. Gente que no te iría a ver nunca, va porque quiere ver al otro, y de repente dice, anda, pues me gusta más en directo que en el hormiguero. Y sí, se suele ganar, pero la gente quiere reírse. Yo me lo curro, ¿eh? Y me he dado cuenta de que, claro, yo cuando empecé era un fiestero de la hostia, llegaba medio borracho a actuar, y hacía las cosas bastante mal. Y he ido mejorando en eso, cuando he ido pasando el tiempo. Entonces, ahora que a lo mejor estoy menos de moda, soy mejor cómico. Y me ha coincidido bien, me ha coincidido ser un poco desastre y estar de moda, y ahora estar menos de moda y currármelo, que yo creo que bastante bien. Entonces, estoy manteniendo lo que tengo. Vamos a ver cómo sigue esto. Pero yo creo que la gente, no sé si monólogos, no sé si ahora la nueva comedia, interactuar con el público, pero la gente lo que siempre va a querer, siempre, hasta cuando después de dos mil años no estemos aquí, nosotros, es reírse. Siempre lo va a querer, creo que siempre va a necesitar reírse. Así que tendrá que haber ahí un cómico mañana, intentar que lo consigan, que se rían.